Sí, la verdad es que muy contentos por la ponencia, por haber partido ya esta feria. Para nosotros es una actividad muy importante dentro de lo que desarrollamos en la planificación anual. Es un panorama cultural que está enmarcado ya en nuestra región. Es la vigésima octava versión de un trabajo mancomunado que se hace con los gestores de artistas locales y que hoy nace y que va a estar para que toda la gente pueda disfrutar de las ponencias como la que tuvimos hace poco de Rodrigo que es muy cercano a nuestra comuna, hay que recordar que él fue exdirector del Museo de Ulimarí y que vino a apoyarnos hoy con una ponencia muy lúdica, muy sentida de lo que es la historia de Gabriel Emistral en sus inicios cosa que la verdad mucha gente tampoco lo sabe y ponencias como esa vamos a tener también durante todo el periodo de la Feria del Libro invitar a la gente también a que puedan disfrutar de más de 18 stands con diferentes ofertas literarias para que la gente pueda adquirir textos estudiantiles, algunos bestsellers, etc. y lógicamente que sean parte de toda la programación que tiene la Feria del Libro para este año 2016 vamos a tener presentaciones de libros de escritores nacionales y también locales el rincón infantil para los más pequeños de la casa, conversatorios y coloquios también durante toda la semana algunas intervenciones de teatro, talleres también, al aire libre en la Plaza de Armas vamos a tener una pequeña escuela de circoteatro también, así que un panorama muy cultural súper familiar, totalmente gratuito, música en todos los cierres como ustedes están escuchando en este minuto para poder amenizar también esta Feria del Libro y la idea es que la gente de Valle pueda ser parte de esta actividad actividad encabezada lógicamente por el alcalde Claudio Rentería y el cuerpo de concejales y que también recibe el apoyo del gobierno regional con financiamiento para poder desarrollarla Bueno, yo la verdad que estoy muy contento como concejal poder representar en esta feria que es la vigésima octava que se instala aquí en Ovalle porque realmente digamos para la cultura, para los escritores digamos que hay aquí en la zona y digamos para los estudiantes mismos, digamos es una gran cosa porque bueno, aquí ellos tienen todo lo que, el material que ellos necesitan para sus estudios Bueno, es que en realidad yo encuentro que lo que se está haciendo a nivel cultural acá en Ovalle es algo que hay que aplaudir y apoyar creo que hay un movimiento cultural muy fuerte acá, están destacando distintas actividades entonces creo que la feria del libro como parte de estas actividades hay que apoyarla hay que sacarla adelante todos los años y motivar a la gente que la aproveche además, bueno, yo como actriz en este momento estoy editando también mi primer libro entonces de alguna manera estoy relacionada con el mundo de la literatura está muy interesante, hay muchas actividades, mucho conversatorio hay actividades artísticas como por ejemplo grupo, hay danza, teatro o sea, además de los libros también están trayendo muchas actividades y eso también hace que la gente se sienta más motivada a venir y eso, bueno, se encuentra con esta feria maravillosa de, no sé, creo que son 13 stands 20 stands que además son muy diversos, entonces eso es muy entretenido para el público Bueno, esta feria del libro tiene un carácter, digamos, regional se le ha dado una gran acogida a los autores locales ya, a los escritores locales también se han privilegiado a algunos autores también de la región que van a participar a lo largo de la feria se ha invitado también a Jorge Pinto que es un premio nacional de historia van a venir también personas como Leonel de Enlace Rolando Rojo que también es hoyguino pero que ha chunfado en la literatura nacional y Octavio de Novaya en estos días me parece muy bien la iniciativa y yo creo que es bueno que se acoja a la literatura regional y local que ya estábamos ya que también es un grabado que estábamos conmigo que estábamos conmigo y pone Gracias por ver el video.